¡Hola, capitanes! Hoy vamos a mostrarles todo lo que necesitan saber sobre los comandantes y sus valiosas habilidades en World of Warships, así que deja su like y suscríbete para apoyar el proyecto y no perderse ninguna novedad. En World of Warships, los comandantes son esenciales para mejorar el rendimiento de cualquier barco. Se desbloquean después de que el jugador alcanza el nivel 9 de acceso, y a partir de entonces se recomienda que se utilicen en cualquier barco. Para agregar un comandante a tu barco, deberás reclutarlo en el puerto, haciendo clic en la opción Asignar Comandante, justo debajo del nombre del barco en el lado derecho de la pantalla. Al reclutar un comandante, tendrás la opción de obtener un comandante gratuito con un entrenamiento básico que no tendrá ningún punto de habilidad disponible o usar créditos para obtener un comandante con entrenamiento en la Academia Naval, que ya vendrá con 6 puntos de habilidad disponibles. Y si no te importa gastar una moneda más valiosa, un comandante con curso de mando avanzado puede ser adquirido por doblones y vendrá ya con 10 puntos de habilidad. Nuestra recomendación es que guardes tus doblones para obtener cosas más valiosas y optes por el comandante con 6 puntos de habilidad. Al obtener un comandante, deberás entrenarlo constantemente. Para esto, basta con llevarlo junto con tu barco a la batalla. Siempre que tu barco tenga un comandante, al final de la batalla, ese comandante recibirá experiencia del comandante, que lo ayudará a subir de nivel y obtener más puntos de habilidad. En total, existen 21 niveles de comandante y, en consecuencia, 21 puntos de habilidad a obtener. Un comandante que alcance el nivel máximo es extremadamente valioso, ya que no solo podrá utilizar más habilidades para mejorar su rendimiento en batalla, sino que toda la experiencia del comandante que obtenga será automáticamente convertida en experiencia élite del comandante, la cual puede ser utilizada para entrenar cualquier comandante, haciendo mucho más fácil entrenar nuevos comandantes sin tener que llevarlos a la batalla. El entrenamiento de comandantes, de cierta forma, refleja el propio aprendizaje del jugador, siendo algo más desafiante al principio, pero que con el tiempo se vuelve mucho más intuitivo y fácil. El entrenamiento es la clave para perfeccionar no solo a tus comandantes, sino también a ti mismo. Así que, si estás comenzando ahora, te regalaré un contenedor de barcos premium, que te garantizará algunos barcos legendarios, como el acorazado británico Dreadnought y el crucero alemán Emden, con comandantes entrenados a su disposición. Y eso no es todo, también te daré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming, el ágil destructor japonés Wakatake y el legendario crucero argentino La Argentina. Este barco es parte de la línea Panamericana, que también cuenta con las armadas de Chile, México, Perú y Colombia. Con una flota así, no hay mejor momento para sumergirse en esta experiencia de juego épica e inmersiva que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción para desbloquear ese increíble paquete de bienvenida para World of Warships, que también incluye muchos recursos para que construyas tu propia flota. Aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los siete mares. Consulta el enlace ahora mismo para embarcarte en emocionantes batallas. Entrenar comandantes y obtener puntos de habilidad es solo el comienzo. Lo que realmente va a definir la eficacia de tus comandantes son las habilidades que vas a adquirir con los puntos de habilidad obtenidos. Las habilidades de comandante están divididas en cuatro líneas, de arriba hacia abajo. Es obligatorio obtener al menos una habilidad en cada línea para poder adquirir habilidades de la línea abajo, y el costo de cada habilidad aumenta en consecuencia. Las habilidades de la primera línea requieren un punto de habilidad para ser adquiridas, mientras que las de la segunda, tercera y cuarta línea requieren dos, tres y cuatro puntos de habilidad, respectivamente. Recuerda que solo puedes tener un máximo de 21 puntos de habilidad en tus comandantes, por lo que el verdadero desafío es elegir las mejores habilidades para cada barco, lo que muchas veces implicará elecciones difíciles. Para ayudarte a hacer una buena elección, al colocar un comandante en un determinado barco, verás que algunas habilidades están marcadas con un pequeño triángulo dorado, que indica que es una buena habilidad para ese barco en particular. De la misma forma, si una habilidad está marcada con un círculo y una línea diagonal, significa que no solo no es recomendada para ese barco, sino que tampoco funcionará en él. Por ejemplo, la habilidad proyectiles AP pesados, disponible para cruceros, aumenta el daño de los proyectiles penetrantes de barcos con cañones de 190 milímetros o mayores, por lo que siempre estará marcada como no funcional para cruceros con cañones de calibre inferior a 190 milímetros. Claro que no estás obligado a usar las habilidades recomendadas. Algunos barcos pueden incluso ser más poderosos con un conjunto diferente de habilidades. Pero a menos que seas lo suficientemente experimentado para saber la mejor forma de entrenar a tu comandante para un determinado barco, recomendamos encarecidamente que sigas las recomendaciones para evitar el riesgo de quedar en desventaja contra un oponente más experimentado. Y queremos recordarte nuevamente que tus puntos de comandante son limitados, así que no cometas el error que muchos jugadores novatos e incluso veteranos cometen de elegir todas las habilidades de la primera y segunda línea, pensando que eventualmente podrán tener todas las habilidades disponibles, porque eso no va a pasar y estarás perdiendo la oportunidad de utilizar las habilidades de la tercera y cuarta línea, que están entre las más valiosas para cualquier barco. Si entrenas a tu comandante con habilidades que no sean de tu agrado y deseas cambiar esas habilidades, podrás redistribuir tus puntos haciendo clic en la opción Redistribuir, pero eso te costará doblones o experiencia élite del comandante, por lo que es mejor acertar en la primera tentativa para no desperdiciar ningún recurso. Ahora que ya sabes lo básico sobre cómo entrenar a tu comandante, vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de comandante. En World of Warships existen tres tipos de comandantes. El primer tipo son los comandantes convencionales, ellos no ofrecen ninguna ventaja adicional y pueden ser obtenidos a través del reclutamiento directo, como enseñamos anteriormente. El segundo tipo son los llamados comandantes experimentados. Estos comandantes pueden ser fácilmente identificados por el símbolo de una estrella al lado de sus nombres, así como por el fondo azul de sus retratos. Los comandantes experimentados ofrecen algunas ventajas en la forma de habilidades mejoradas. Por ejemplo, el comandante experimentado estadounidense John Doe posee entre sus habilidades mejoradas la habilidad Mecanismos Lubricados, que mejora la velocidad de rotación de los cañones principales de su barco. La versión estándar de esta habilidad ofrece una mejora del 20%, mientras que la versión mejorada ofrece una mejora del 25%, una ventaja significativa. Los comandantes experimentados generalmente pueden ser encontrados en la armería en pares, como los estadounidenses John Doe y George Doe, con uno estando disponible gratuitamente por carbón y el otro siendo vendido por doblones. Algunos también son ofrecidos como recompensa por completar algunas colecciones, como el francés Jean-Jacques Honoré y el británico Jack Dunkirk. Y nuestro tercer y más valioso grupo de comandantes son los comandantes únicos. Estos comandantes pueden ser identificados por el color dorado en sus nombres y por el fondo dorado en sus retratos. Aquí encontrarás algunos de los comandantes más legendarios de cada marina, como el estadounidense William Halsey, el japonés Yamamoto Isoroku, el alemán Gunther Lutgens y pronto el brasileño Joaquín Márquez Lisboa. Para honrar el increíble legado de estas grandes figuras históricas, estos comandantes no solo ofrecen algunas habilidades mejoradas, sino que también ofrecen talentos únicos. Los talentos son ventajas adicionales que pueden obtenerse durante una batalla al cumplir ciertos requisitos, como obtener una determinada condecoración. Estas ventajas suelen ser significativas y muchas veces pueden cambiar completamente el curso de una batalla. La mayoría de los comandantes únicos están disponibles en la armería por carbón, pero algunos pueden ser obtenidos solo a través de colecciones, como el italiano Luigi Sansonetti y el pan asiático Sachembing, o a través de campañas desafiantes, como los ya mencionados William Halsey, Yamamoto y Isoroku. Por último, vamos a hablar sobre cómo transferir y reentrenar comandantes. Al colocar un comandante en un barco de línea para el cual no esté entrenado, necesitarás reentrenarlo. Existen tres formas de reentrenar un comandante, siendo que dos ofrecen un reentrenamiento instantáneo, sin ninguna penalización, pero requieren que gastes doblones o experiencia élite del comandante. La tercera opción es reentrenar al comandante sin gastar ningún recurso directamente. En ese caso, tendrás que jugar batallas para completar el reentrenamiento poco a poco con la experiencia de comandante obtenida en cada una, pero sus habilidades no tendrán efecto durante este proceso, haciéndolo mucho más desafiante. Pero es posible evitar esta penalización utilizando barcos premium de la Nación del Comandante para reentrenarlo sin ninguna penalización, así que siempre es bueno tener a mano algunos barcos premium, como los que obtendrás, si te registras a través del enlace en la descripción. Independientemente de la alternativa que elijas, es importante recordar que el costo para reentrenar un comandante aumentará de acuerdo con el nivel del comandante. A pesar de esto, ese costo aún será menor que el costo para entrenar a un nuevo comandante desde cero hasta que alcance el mismo nivel del comandante ya entrenado. Así que si quieres obtener comandantes de alto nivel, el secreto está en IR reentrenándolos a medida que progresas en una determinada línea de barcos. Ahora que sabes todo lo que necesitas saber sobre los comandantes en World of Warships, es hora de hacer clic en el enlace de la descripción, obtener tu flota y entrenar a los mejores comandantes para dominar los mares de World of Warships. Hoy me despido aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, capitanes.